Esta es la mejor barbacoa de Nueva York. Esta es la mejor barbacoa de Nueva York. Está delicioso, sin duda tengo el mejor trabajo del mundo. Hola a todos, hoy estoy en Hometown Barbecue, que probablemente es el mejor lugar de barbacoa en Nueva York. Como no sé mucho sobre la barbacoa, hoy me acompañará una experta. Estoy muy emocionada de que me hayas invitado porque Hometown es uno de mis lugares favoritos. Ya he comido aquí, y sin duda es la mejor barbacoa de Nueva York. Probaremos el pecho de res las costillas, el pecho de cordero y otras cosas. Habrá col rizada y macarrones con queso. Estoy emocionada. Lo sé, vamos a comer. Vamos. Mi nombre es Billy Derny y soy el dueño de Hometown Barbecue y el encargado de supervisar la cocción. En esta industria le llaman maestro parrillero a aquel que sabe preparar barbacoa, pero tengo 46 años y no soy ningún maestro. A pesar de la humildad de Billy, a sus clientes les encanta lo que hace. ¿Cuánto tiempo llevan esperando? Llegamos muy temprano porque sabíamos que la fila iba a estar muy larga, y gracias a ello ya estamos a punto de entrar. Desde esta puerta el tiempo de espera es de unos 45 minutos. Los clientes pueden esperar hasta dos horas para ordenar. Vengo a comer aquí cada semana, es la mejor barbacoa que he probado en mi vida. Billy es muy bueno con los clientes, siempre se acerca a tu mesa, te saluda y te pregunta cómo estás. Antes de dedicarme a hacer barbacoa, estuve en una empresa de protección privada para estrellas de Hollywood. Pero mi vida cambió para siempre cuando viajé un día a Taylor, Texas, y fui a comer a un lugar llamado Louie Müller Barbecue. Al salir de allí decidí que quería hacer lo mismo, y ahora recibo a 5000 clientes a la semana en mi propio restaurante. Lo que distingue a Huntown de muchos restaurantes de barbacoa en el mundo es que no tenemos reglas. Crecí en las calles de Brooklyn, y todas las personas, olores, vistas y sonidos de mi juventud están representados en nuestro menú. Si quitara algo del menú podría perder clientes. Mi sándwich favorito es el Banny. Está delicioso. Es muy suave. Esto es increíble. Estoy salivando. ¿Estás comiendo sobre la basura? No puedo evitarlo. Está delicioso. No trato de duplicar lo que hacen otros restaurantes en el país, sino que así es como yo interpreto todos estos sabores. Aunque los platillos originales de barbacoa de Billy son los favoritos del público, los clásicos también son muy populares. El pecho de res es un homenaje a Louisville y a Texas. Billy corta carnes como pecho de res, costillas y paleta de cerdo, y luego la sazona con sal y pimienta. La carne se cocina en un ahumador entre 5 y 16 horas. Para conocer mejor el trabajo de Billy, decidimos pedir un poco de todo, como van mi de pecho de cordero, costillas y pecho de res, pan de maíz con mantequilla y miel, y macarrones con queso. ¡Qué emoción! En cuanto entras aquí, el olor a carne ahumada es muy notorio. ¿Qué se te antoja más? El pecho de res es la carne más difícil de preparar, entonces creo que es la más deliciosa y quiero probarla primero. Pero hace un momento probamos un bocado del van mi y está increíble. Fue más de uno. Sí, ¿quieres probar el pecho de res? Quiero probar todo. ¿Quieres un poco de grasa? Para que sepa mejor, debes tomar un pedazo que tenga grasa y también costra, que es la parte exterior. ¿Necesitas que mamá te ayude a cortar la carne? ¡Provecho! ¡Qué rico! Esto no lo encontrarás en ningún otro lado. He hecho muchos videos y he ido a muchos lugares de barbacoa y nadie más hace esto en Nueva York. Esto es increíble. ¿Qué lo hace diferente? Para empezar, la carne no está seca. A pesar de que llevamos un rato grabando el video y jugando con la comida, la carne aún sigue muy jugosa, tiene la cantidad exacta de grasa y la costra es salada y un poco dulce a la vez. Todo lo que hacen aquí es fenomenal y está muy bien hecho. Y se nota que le ponen mucho cuidado y esfuerzo. Definitivamente esto es lo que pasa cuando haces bien las cosas. ¿Quieres una costilla? Sí. Estaba esperando que lo dijeras. Dios mío. Es dulce, suave y grasosa. La grasa es la mejor parte. Sin duda, hay un pajarito comiendo junto a mí. Mientras Sidney nos enseña todas estas cosas interesantes sobre la barbacoa, yo estoy aquí comiéndome todo. Porque por más que quiero aprender, no puedo dejar de comer. Lo siento. Ya vi que no quieres aprender. Quiero comer. Si quieres podemos compartirlos. Esto es muy estadounidense. Es una buena manera de describirlo. Es una mezcla de chile con queso, queso pimiento y macarrones con queso en un vaso. Podría comerme un bote entero sin problema. Claro. Quiero probar el pan de maíz con mantequilla y miel. Se ve increíblemente delicioso. Mira que hermoso brilla con la miel que lleva encima. Nunca había probado algo así. Es como un pastel de pan de maíz. Me encanta que el pan está completamente empapado de miel. Es como el pan tres leches. Pero en lugar de leche condensada usan miel. Hasta los complementos son increíbles. Y te dan un tazón de pan de maíz. Es muy fácil distraerse con este plato porque todo lo que hay es muy rico. Estamos aquí en hometown para hablar de que es la mejor barbacoa de Brooklyn. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Creo que esta es la mejor barbacoa y no solo de Brooklyn. He de decir que a lo largo de mi vida no he comido mucha barbacoa. Pero dentro de los pocos lugares a los que he ido, sin duda este es el mejor. Sí. Este es el mejor lugar de barbacoa que hay. Por ejemplo, he ido a muchos lugares en Texas, Missouri y Kansas City. Y todo el mundo conoce a Billy. Todos me han dicho que su barbacoa es la mejor y que hace un gran trabajo. También es un logro increíble que un hombre de Brooklyn, Nueva York, sea uno de los maestros parrilleros y expertos en barbacoa más respetados del país. A decir verdad, nunca me hubiera imaginado que un neoyorquino hiciera un lugar como este, y que pudiera ser tan exitoso. Así es, tampoco yo. Cuando escuché hablar de él por primera vez, pensé que se había mudado de Texas a Nueva York para hacer barbacoa. Pero él es de aquí, así que me parece aún más genial lo que hace. ¿Es la mejor barbacoa de Nueva York? Por supuesto. ¡Qué delicia! Cómetelo si quieres.